Oh, Dios, carácter, sí, ay, Dios. Liturgia de las Horas. Oración de la Mañana. Laudes. Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio. Antífona. Celebremos el nacimiento de Santa María Virgen, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos el nacimiento de Santa María Virgen, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor. Higno Desde el albor de nuestra historia, suave, discreta y escondida, llega María a nuestra tierra, Virgen y Madre prometida. La luz del Hijo la rodea, por Él es bella sin medida, y no hay bondad entre los hombres que pueda serle parecida. Suba al Señor, cual blanca nube, esta alabanza proferida. A Dios bendito bendecimos, por la que fue la bendecida. Amén. Salmo 62 Antífona Hoy es el nacimiento de la gloriosa Virgen María, del linaje de Abraham, nacida de la tribu de Judá, y de la noble estirpe de David. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy es el nacimiento de la gloriosa Virgen María, del linaje de Abraham, nacida de la tribu de Judá, y de la noble estirpe de David. Cántico de Daniel Antífona Gloriosa es la estirpe de María, santa su raíz, bendito el fruto de su vientre, su nacimiento ilumina al mundo entero. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejércitos del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Híos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálcelo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Gloriosa es la estirpe de María. Santa su raíz. Bendito el fruto de su vientre. Su nacimiento ilumina al mundo entero. Salmo 149. Antífona. Celebremos con gozo el nacimiento de Santa María. Y pidámosle que interceda por nosotros ante Jesucristo nuestro Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. Y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos con gozo el nacimiento de Santa María. Y pidámosle que interceda por nosotros ante Jesucristo nuestro Señor. Lectura breve. Isaías capítulo 11. Saldrá un renuevo del tronco de Jesús. Y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Responsorio breve. Dios la eligió y la predestinó. Dios la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios la eligió y la predestinó. Cántico evangélico. Antífona. Tu nacimiento, Santa Madre de Dios, ha anunciado la alegría al mundo entero. Pues de ti nació el Sol de Justicia, Cristo, nuestro Dios. Él ha sido quien, destruyendo la maldición, nos ha aportado la bendición. Y aniquilando la muerte, nos ha otorgado la vida eterna. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu nacimiento, Santa Madre de Dios, ha anunciado la alegría al mundo entero, pues de ti nació el Sol de Justicia, Cristo, nuestro Dios. Él ha sido quien, destruyendo la maldición, nos ha aportado la bendición, y aniquilando la muerte, nos ha otorgado la vida eterna. Preces, elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención, preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María, tabernáculo purísimo de tu presencia, y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, que enseñaste a María a escoger la parte mejor. Señor, ayúdanos a imitarla y a buscar el alimento que perdura hasta la vida eterna. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo. Haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Concede a tus siervos, Señor, el don de tu gracia, para que a quienes recibimos las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta anual de su nacimiento nos traiga aumento de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.